Hay una pequeña caña donde solemos parar La edición de esta semana de Esta es mi calle se va a desarrollar en una de las más bellas localidades de la provincia de Jaén Una localidad con un legado renacentista extraordinario Y quizá una de las ciudades más desconocidas también de nuestra provincia Me estoy refiriendo a otro de los pueblos de La Loma, Sabiote Estamos justo en el casco antiguo de Sabiote A mis espaldas, la iglesia de San Pedro Y hoy vamos a centrarnos en la calle del Castillo Bueno, se pueden ustedes imaginar, porque habrán oído hablar del Castillo de Sabiote Por qué se llama Calle del Castillo Y es que es muy fácil, me gustaría que la cámara recogiera el plano De que allá abajo, al fondo de la calle, está la lonja del Castillo de Sabiote Castillo que perteneció y sigue perteneciendo a los herederos de Francisco de los Cobos En fin, esta es mi calle, se va a desarrollar, insisto, en Sabiote En la calle del Castillo Donde se erigen establecimientos hoteleros singulares Correctamente, estamos en el Palacio de las Manillas Uno de los hoteles más bonitos de la comarca de La Loma Con sus propietarios, con sus gerentes Vamos a estar durante los próximos minutos Y espero que ustedes también quieran compartir Este ratito de televisión y de hospitalidad junto a nosotros Vénganse Me parece que el hotel está abierto A pesar de que estamos fuera de temporada ya La Semana Santa ha terminado Y, caramba, Manolo Cabrera Muy buenas Un placer volver a verte Igualmente Manolo Cabrera es el gerente del Hotel Palacio de las Manillas Yo he dicho hace un momentito Que este quizás es uno de los hoteles más singulares de la comarca de La Loma Es un hotel de tamaño medio-pequeño Ahora ya nos contará los datos de habitaciones y de plazas que contáis Es un palacio que habéis rehabilitado con muchísimo esfuerzo Con muchísimo trabajo Y sigue teniendo el sabor de palacio de villa Como es la Villa de Sabiote Añádele o quítale algo a lo que yo he dicho No, hombre, claro que sigue siendo un palacio Porque prácticamente todos los exteriores se conservan Y es más palacio que hotel casi, ¿no? Pues sí, porque la reestructuración que se le hizo es muy singular Y más o menos tratando de conservar la estructura de casa que había aquí Se trata de un palacio del siglo XVI, ¿no? Palacio de las Manillas 1550 ¿El nombre de dónde viene? ¿Un apellido de familia o...? Las manillas son por las manillas que hay en la fachada Ah, no me digas Sí, y esas manillas La verdad es que tienen una connotación de casa fuerte en aquellos años Porque tenían privilegio de asilo judicial Ah, o sea Que aquí el que se metía, como yo Está a buen recaudo En santuario, ¿no? Efectivamente Solo lo podía juzgar el señor de la casa En este caso tú Bueno Espero que sea benévolo con nosotros Pues solo lo podía juzgar el señor de la casa No podía juzgarlo ni la Inquisición ni el Tribunal Popular Está mal, ¿no? Sí, hombre Es un buen sitio, un buen refugio este, ¿no? Bueno, dependiendo del carácter que tuviera ya el señor Y cuando vienen tus clientes Que estos ya vienen huyendo de la gran ciudad Vienen huyendo del estrés Estos no vienen huyendo de la justicia Por lo menos se les supone ¿Y lo que vienen buscando qué es? Pues generalmente vienen buscando tranquilidad Y con una idea muy clara Porque lo que realmente vienen es por ver V de Baeza Las dos ciudades están Patrimonio de la Humanidad Lo que ocurre que Y ya de paso, si me permitís Vosotros ya le enseñáis a Biote Hacéis patria, ¿no? Claro Y poco a poco, pues, a Biote se va conociendo más Y el hotel en sí se va conociendo más Y quieras que no Quieras que no, pues, hombre Ya con los años vamos teniendo mucho boca o oído Que funciona muy bien, ¿no? Sí Sí Por lo menos en nuestro caso sí Funciona bastante bien Y realmente Realmente una vez que el viajero viene aquí Ve la tranquilidad El poco problema que hay de aparcamiento de coches En sí El disfrute que llega a tener aquí en Sabiote Pues la verdad es que se van contentos Porque realmente está muy cerca Muy cerca de V de Baeza Muy cerquita V de Baeza tiene un tirón extraordinario Con la denominación de Patrimonio de la Humanidad Y Sabiote Está en un sitio estratégico Muy cerquita A siete kilómetros y pico No llega, creo que, ni a ocho, ¿no? Efectivamente Y la verdad es que lo único que hace falta Pues que se termine la obra del castillo Y que pueda seguir enseñándose Y seguir haciendo esas visitas guiadas Que se hacían aquí Antes de empezar la obra del castillo Y poco a poco irlo enseñando cada vez más Y que vaya cogiendo No, no, 10 Televisión Hizo un especial de Iconos Que dirige Pablo Lorite Dedicado al castillo de Sabiote En el que yo tuve la oportunidad de participar En ese programa Y te aseguro que aprendimos Muchísimo del castillo El castillo es una maravilla Tenemos unas ganas enormes No solo tú, claro Como parte interesada directamente Como empresario de esta zona Sino todos Tenemos unas ganas extraordinarias De que se abra al público Con toda la grandeza De ese castillo-residencia De Francisco de los Cobos Efectivamente Con esa intención lo hizo Pensaban que iban a volver los árabes Y se construyó esta fortaleza Por si acaso Por si acaso me construyo esta fortaleza Y la verdad es que Que sí Fue un gran Tenemos un gran Un gran monumento Que puede ser El emblema de Sabiote Sin lugar a dudas Y aparte Yo soy un enamorado de Sabiote Sabiote tiene un casco antiguo Muy recoleto Muy bonito E incluso si me afinas Bastante bien conservado En cuanto a su fisionomía Su estructura Sí Su albaicín Todavía tiene sabor de albaicín Sí Verdaderamente Más o menos El barrio del albaicín Se ha conservado Y en lo que es El casco histórico de Sabiote Más o menos Está bien conservado Más o menos Tiene su encanto Y cuando va andando por ellos Pues se va viendo Que los años Pasan despacio Hacia adelante Bueno pues te parece Manolo Manolo y yo Somos del mismo pueblo ¿Verdad? Somos de Baeza Y nos hemos criado En el mismo barrio Así es Jugábamos juntos Bueno pues dicho esto Por eso es tanto cariño Hacia creo que Recíproco Esta es la recepción ¿No? Según entramos La puerta Vamos a encontrar dentro Un patio O sea la fisionomía De patio Y de casona Que es la que tenía La casa Porque el patio Tenía una estructura Una forma Una forma Triangular Apuntando a la mezquita Y sigue teniéndola Es decir Lo único que le salvamos Fueron las diferencias De altura ¿Te parece que vayamos Al patio Que es algo que Siempre llama mucho la atención Que estos espacios Abiertos Dentro de una casa Tenemos una galería arriba Que también sería interesante Visitar Y arriba es ya donde se abren Las habitaciones En la galería Efectivamente Se hace el reparto De habitaciones Pues vamos Para acá Bueno que sitio Que sitio Este sitio Pues la verdad Que a las plantas Le dan mucha Mucha vida ¿Lo habéis cubierto? Para aprovecharlo Está cubierto Sí Porque veíamos Que la casa No tenía un sitio Donde podías tomar Un café en invierno Y decidimos cubrirlo Para hacerle Un habitáculo más Claro Este sitio Es un sitio De tertulia De relax Y la tranquilidad Que hay aquí Aquí no hay televisión Puesta No, no Una pena No pueden ver la nuestra Pero bueno También se agradece Sí, no Pero hay sitio Donde sí lo hay O sea Arriba ya lo veremos Cada habitación Está dotada De sus habitaciones Sí, sí, sí Y luego también Un salón común Donde hay televisión Y pueden La gente Estar también Oye, esto de no poder fumar ¿Cómo ¿Cómo lo lleva a la gente Cuando alguien se sienta aquí En un sitio En el que Un fumador Supongo que le tiene que apetecer muchísimo ¿Qué? Desde luego particularmente En este patio Era el único sitio Cuando se podía fumar Era el único sitio Donde dejaban fumar Pero ya desde la ley nueva Nada, imposible Nada, no Ni dentro ni fuera Ni dentro Totalmente imposible ¿Y esto cómo lo llevan los clientes? Con un monazo increíble Tienen que sujetarse los brazos Bueno La verdad es que nosotros El cliente que teníamos Venía como muy O estaba como muy acostumbrado A no fumar Aquí en este sitio Y no te creas que Por lo menos yo no lo he visto Habrá algunos que se salgan Fuera a la calle Y eso Pero Casi los menos Aprovechan los ratos Que están en la calle Más que Más que el hecho de Apreciar lo que es La necesidad De salir En cualquier caso Manolo Esto invita a la tertulia A café A la charla Tranquila A leer el periódico Es curioso Con lo que me ha hablado Antes de Baeza Porque las hojas Estas secas Que tenemos Las mesas Son del paseo de Baeza De un castaño ¿De qué son? De los árboles Que hay allí En Baeza Sí Te lo has traído de recuerdo Eres nostálgico Me traje un montón Y ahí Y esa plantita Encima de cada mesa El color blanco Oye La decoración ¿Esto es obra vuestra? Es obra de mi mujer Mi mujer Es la que iba diciendo Esto así Esto asado Y es la que Propuso y dispuso Y acertó Sí ¿No? Y acertó Sí Oye Pero hasta las plantas Te florecen aquí ¿No? Aquí fenomenal Aquí la verdad es que De aquí a unos días Como decía mi madre Es una sardina Este geranio es precioso De aquí a nada Están abriendo todos los geranios El brocal De piedra Aunque está cubierto Por el helecho Pero es Esto es de aquí De la casa ¿No? Sí Lo que ocurre Que estaba más Más aquí a la derecha Y lo que se hizo Fue trasladarlo aquí al patio Pero claro Evidentemente no como pozo Es un acierto La primera vez que vi El Palacio de las Manillas Me encantó Dije Tengo que venir algún día Con la cámara Y hacer un programa De televisión aquí Porque el sitio es Extraordinario ¿Qué te parece Si vemos el comedor Y luego vemos Tienes otro patio Junto al comedor Porque luz Parece Insisto mentira La cantidad de luz Que habéis conseguido En un palacio Que normalmente No eran recintos Que estaban demasiado abiertos A la luz De verdad Pero tiene muchas Sobre todo Todas las habitaciones Sobre exteriores Y sí Se ha conseguido Un poquito de luz Para tratarse de palacios Fortaleza O casas Que te permitían Resguardarte De un exterior A veces hostil Y que por lo tanto No tengan demasiadas aperturas Gracias a los patios interiores Habéis conseguido Comunicar mucha luz Sí Vamos a verlo Venga Pues mira Vente por aquí Por aquí Acertaremos No Sí, sí, sí Muy bien Bueno Esto es una galería Que recorre Alrededor del patio Efectivamente Alrededor del patio Incorporaste ascensor Sí Es que la normativa De minu válido Te obligaba Sí Eso es Eso es Es obligatorio Muy bien Y La barra La cocina Que está a mi izquierda Bueno Manolo Vamos entonces al comedor Venga vamos Aunque no sea hora Bueno siempre A hora para el comedor Algunas sorpresas Tendrás tú aquí preparadas Ya lo verás Ya lo verás Venga vamos allá Bueno caramba Qué alegre es Qué impoluto Qué clarito Lo habéis decorado ¿No? Colores claros Sí Los colores La verdad que los colores De paredes Y las cortinas Y todo Está muy conseguido Inclusive de los muebles A fuego Esta señora que acaba de aparecer en el plano ¿Quién es? Pues mi mujer Mi mujer Hola Pedro ¿Qué tal? Hola Isaac Personalmente Pero tú has mandado en la decoración Te podías haber equivocado Pero has acertado Entonces en este caso Hay que darte la enhorabuena Te lo agradezco Te lo agradezco Muchas gracias Yo he hecho mención A que hay un patio Que le da Bueno que le da mucha luz Al comedor Y que además le Caramba Le da un toque De amplitud Que de otra forma No lo tendría Supongo que además Cuando haya buen tiempo Montaréis mesas fuera Se convierten en el comedor Por la noche O sea Eso lo hacéis ¿no? Entonces no he descubierto nada No, no Pues aquí en verano El patio se convierte En el comedor de noche Y es mucho más agradable Claro que comer aquí en el comedor Porque lo que es la terraza Lo que es Increíble Sí, sí Bueno venga Vamos a ver Aparte de eso Vamos a ver De ver a ver el secreto del comedor En este momento Ahora mismo Lo curioso del comedor Es que tenemos una exposición de pintura De un pintor De Torre Perugil Antonio Roa Y bueno Está expuesto aquí Llevamos un tiempo con ella Y la verdad es que Ha convertido el comedor Le ha dado un su toque también Un toque de alegría Sí O sea la sobriedad Que de los colores blancos Y los tonos pastel Y ahora fíjate ¿no? Estos toques de color en la pared Está muy bien ¿no? Perfecto Yo también creía que A veces tu mujer Que haya decidido poner los cuadros Bueno Tenemos muchos cuadros Que cuando quitemos esto Los pondremos Pero Pero que La verdad es que ahora mismo Le ha dado un toque de colorido Muy alegre La pintura de este pintor La verdad es que sí ¿Cómo se llama? Dices Antonio Roa Antonio Roa Es profesor aquí en Sabiute Muy bien ¿Y cuántas mesas tenéis aquí? Tenemos Siete mesas Son siete mesas las que tenemos Para unas treinta personas Más o menos Está el comedor Porque Siempre Quisimos que hubiera espacio Entre ellas Las mesas Fijas Son muy amplias Porque Decidimos que tenían que ser diferentes A todo lo que habíamos visto Y Y así lo hicimos Así lo hicimos Porque Y con una gastronomía Tradicional De la zona Mediterránea Con aceite de oliva Con nuestros Productos típicos De la huerta De los espárragos De las habas De los pimientos Es decir Cada época del año Nuestros productos típicos De la zona Eso es verdad Incorporáis cocina de temporada Sí, sí, sí ¿Eh? Eso es muy destacable Eso para el turista Que viene A nuestra zona Yo creo que Es El mayor atractivo ¿No? Dar nuestros productos De cada momento Ahora por ejemplo En la época de espárragos Las habas Y Y Ese aceite de oliva Y esos huevos de corral Y eso Yo creo que eso es Una mina ¿No? Un tesoro ¿Y los huevos de corral ¿De dónde los sacáis? Pues aquí En el patio Allí no hay huevos No hay huevos Que no hay gallinas En este pueblo Todavía quedan Gente que tiene Huertos Y que tienen gallinas Y entonces Todavía estamos En zona De cosas De nuestros abuelos Todavía quedan sitios Auténticos Y este es uno De los auténticos La verdad es que Habéis conseguido un sabor No solo en la gastronomía Que me consta Que es verdad Sino un sabor En el conjunto Que es muy muy atractivo ¿Qué os parece Si vemos el patio? ¿Es posible? Pues venga Vamos a verlo Porque tenéis un patio Que parece mentira Que en un edificio Que es del siglo XVI Que ha sufrido Pues como todos los edificios Durante cuatrocientos Y pico de años Ha sufrido Pues de todo Y que hayáis sido capaces De anexionarles Este terreno Que da a varias calles Además Y bueno Y lo habéis Prácticamente En principio Pensaría que uno Que lo habéis sacrificado Que no lo había edificado Ahora mismo Pues que el patio No está como Deberíamos Como que te hubiera gustado Claro Porque estamos En que No lo hemos decorado Tú no te preocupes Que la cámara Eso te lo puedo decir Paco Que la cámara Poetiza Poetiza La pintura Todo Entonces resulta Esto va a ser precioso Venimos para acá Vamos para allá ¿Por qué no edificasteis este patio? ¿Porque lo obligaron A no edificarlo? ¿O porque Dijiste yo quiero un patio? No, no Verás Es que casualmente Aprovechando el desnivel De la calle Porque la calle Si te has fijado Una pendiente Que acaba en el castillo de boca Vamos Pues lo que tenemos aquí debajo Es el parque Ah, caramba O sea Lo que hay debajo De este patio Es el parque Y claro O sea Que usted tiene su propio aparcamiento Claro Sí, sí Tiene su propio garaje Y entonces Pero esto salió Ni más ni menos Que por diferencias de altitudes O sea Se iba Y para mantener La altitud De la planta Salía esto debajo O sea Que estamos pisando El techo del parque Efectivamente Sí Que está en un parque Para diez coches Más o menos Magnífico Qué bien Oye Y esto de la vegetación ¿Quién lo cuida? ¿Vosotros estáis con las tijerías? Sí, sí, sí Nosotros ¿Te agarra todo aquí? Sí, sí, sí Nosotros la verdad es que Lo bonito de este hotel Es la atención personalizada Es la atención personalizada Que le hacemos Manolo y yo Y es como nuestra casa Que vienen nuestros amigos Es la dinámica de nuestro negocio Entonces nuestros clientes Es lo que más les gusta La atención esa Yo creo que más que vuestra casa Porque aquí echáis más horas Que en vuestra casa Pues sí, pues sí La verdad es que Vivimos todo el día Vivimos todo el día Y pensamos y dormimos de noche Y estamos maravillados Y encantados de también Esto que nos gusta tanto La verdad es que es un privilegio Tener, gestionar un edificio así También tenéis la gestión Del edificio de enfrente ¿No? Una nueva dependencia Es que podríamos verlo ¿No? Ah sí Pero te quiero comentar Que esta Digamos que esta parte de la casa Da ya directamente A lo que es el albaicín De Sabiote ¿Sabes? Porque si incluso Nos asomamos por aquí Ya se ven detalles Y de calles Típicas árabes Y portadas en sí ¿No? Y a mí no me agarran las plantas Igual que a vosotros ¿Eh? Bueno Le echaremos otra tierra A ver Que le echáis a esto A ver A ver Ahí ya tiene una portada árabe Ah caramba Esa es mudéjar Además está restaurada Recientemente ¿No? Sí Esa la La casa de Jesús Nazareno Ah que bien Y le han puesto un tabique Le han quitado la puerta Vieja A ver si la cámara puede recoger Porque es muy interesante Esa es la casa de Jesús Nazareno Pero han rehabilitado Toda la casa Sí La han dejado como una nave Para meter los tronos Y afanar ¿No? Sí Bueno pero se agradece Que se recuperen las cosas ¿No? Sí Y por lo menos ya no se caen ¿No? Ahí hay miedo de rata Porque realmente estaba en ruina esa casa Sí Y aparte eso Las alimañas y los roedores ¿No? Ah muy bien Muy bien La han dejado muy bonita ¿Eh? Sí Cuidado los detalles Y han respetado casi Bueno el dintel El dintel de madera Era prácticamente el mismo ¿No? Sí Muy bien Oye que sitio más bonito Fíjate El campanario de San Pedro Esto es obra de Vandelvira ¿No? Sí claro De Alonso Vandelvira De Alonso Del hijo de Andrés de Vandelvira Sí Fantástico Oye y la gente que viene por aquí ¿Le interesa mucho la historia? ¿O vienen a sabiendas De que le han dicho Que esto es interesante Pero han presentado Son personas que vienen No se preocupan Se documentan Si no se documentan tanto Vienen pensando En que hay gente Que se dedica A dar las visitas guiadas Que vienen más o menos Informados De las posibilidades De las actividades que hay Pero realmente Casi todos buscan Buscan cultura Es decir Enterarse culturalmente De lo que De lo que por aquí pasó Y lo que hay ¿No? Y la verdad es que Sí, sí Yo por lo general Y el olor a pueblo El ruido de los pájaros La paz La tranquilidad ¿A qué huele un pueblo? Pues un pueblo huele A esa matanza Que tenemos en invierno Ya sabemos a qué huele España España según la Britney Spears Volía a ajo Pero además de ajo ¿A qué huele un pueblo? Pues lo que te he dicho A cada momento del pueblo A sus costumbres A sus tradiciones No, no era Britney Spears Como era la Victoria Becan ¿No? Esa Victoria Becan Esa es la que decía O sea tú Déjalo pero Que no he dicho nada Es que tampoco estoy muy puesto En la señora esa Entonces la verdad que eso ¿A qué huele un pueblo? Hemos dicho A pueblo A pan A la matanza A leña A sus tradiciones Que eso ya se han perdido Y las costumbres A calles mojadas A calles mojadas A tierra mojada Que eso ya a las ciudades no huele A las gallinas A los gallos Que por las mañanas A mujeres llamando a los niños A abuelos de pájaros A abuelos de pájaros Sí, sí, sí Porque si ahora mismo nos calláramos A golondrinas Claro Y a vencejo Si ahora mismo nos calláramos Lo único que se oiría Serían los pájaros Me gustaría que a veces A veces me gustaría que solo se oyeran los pájaros Es verdad Bueno, vamos a dejarnos Estamos muy poéticos Yo creo que Paco estaba ya diciendo El Paco es el cámara Diciendo Continúa con el guión Porque Os ponéis demasiado románticos Vamos Bueno, Manolo Vamos, si te parece ya A ver la parte de arriba Sí Que es la parte residencial De habitaciones, ¿no? Sí Muy bien También muy bonito Oye, que Que eso es la subida Esta a la escalera Esta es una pared maestra Qué muro, ¿eh? Sí Y sigue siendo pared maestra Es decir, sujeta vigas Y sigue siendo Sujeta vigas Sigue siendo una de las paredes maestra ¿Paredes original? Sí Caramba Ya tiene años ya Esa y esta de la subida de la escalera Lo mismo Son paredes maestra Caray Oye, ¿y toda la heráldica que he ido observando en el edificio ¿Es de aquí o la veis? Estaba aquí en la casa No sabemos por qué O por qué llegó O cómo llegó hasta aquí Pero aquí estaba Y se fueron colocando como detalles Porque tampoco no había para más No había para formar Para formar un conjunto coherente Sí, sí Si te parece, vamos para arriba Como te iba contando Estas paredes se mantienen todavía Lo único que se Digamos que se pusieron mejor Pero nada más Y aquí como Y seguimos teniendo luz En la galería Sí, la verdad es que el patio Como reparte ya todas las habitaciones Y bueno Pues vamos a ir a ver Un salón de estar Que tenemos aquí Vamos allá Salón 10 televisión Este es un salón de estar Los clientes cuando terminan de cenar Pues normalmente se suben aquí Y se echan a la cocina Que además es un salón de invierno Gracias a la chimenea Ellos encienden la chimenea Y todo Se ponen a jugar las cartas O un parche O lo que apetece En cada momento Y si hay fútbol Ven el fútbol Qué bien, ¿no? O la 10 Qué bien Gracias, hombre Qué detalle Oye, qué bien, ¿no? Qué bonito Y ese detalle Esa radio Estaba en tu casa Sí, esa estaba en Bueno, en casa de mi suegro Pero le falta una lámpara nada más Y ahí Tengo un aficionado a esto Que me la está buscando No me digas Sí Sí, todavía hay sitios Donde las venden, ¿eh? Pues eso ya no lo sabía Hay sitios Hay sitios Vale, vale Vale, fíjate que bien Pues aquí ya te digo Esta es zona de tertulia total Y de hecho Aquí en esta habitación Se han conocido muchas habitaciones Que todavía Me consta que mantienen la amistad Y algo más Sí Incluso alguna de ellas Siguen viajando Se han conocido aquí en este hotel Y siguen viajando juntos Es muy elegante La palabra que casi todo el mundo usa Es que es muy acogedor Más que Y acogedor Sí Más que Sí Porque además El tamaño de las habitaciones Tampoco es excesivamente grande Pero es elegante Sí, sí Eso Es verdad El resultado final Se ha quedado Sí Es que había llegado Un equilibrio entre La elegancia Distinción Y además Y por otra parte No da miedo tocar Sino que te invita a sentarte Y a hundirte en los sillones Por otra parte Es verdad Que es acogedor Ah, pues magnífico Oye Esos libros son de estos De las tiendas de muebles Ah, no, no Es el cosío O sea, que tienes el cosío ahí Es que tú eres muy taurino A mí me gusta Me gusta Tengo el cosío Tengo también Una colección De todas las regiones vinícolas De España Tengo Bueno, ya no me acuerdo Tengo bastantes librillos Pues qué bien se ha quedado La plaza de Toro de Sabiote ¿Eh? Estarás contento Sí, perfectamente Se ha quedado muy bonita, ¿verdad? Sí, sí Es otra Es que no es la misma No Es que no es la misma Es un trabajo magnífico El que han hecho ahí Sí, no Es que yo lo veo Y no tiene que ver Con lo que había antes Es que es otra Es otra Totalmente Totalmente diferente Y mucho mejor Es que se ha hecho algo más Que dar una mano de pintura Y un revoco a las paredes Se ha trabajado a fondo Antes te sentabas ahí Y te hincabas las piedras Es que era increíble Como estaba aquello Parecía una plaza de los romanos Invitaba a cambiar de tercio Y a terminar pronto la corrida Pero ahora sí Ahora A que tece ver toros ahí No, no, no Y además que se ha quedado Con unas dimensiones muy bonitas Y además Por su inclinación que tiene Desde cualquier sitio La ves perfectamente Oye, Sabiote A poco que se haga con inteligencia Este pueblo Esta villa de Sabiote Es muy agradecida Si se hacen las cosas Con mesura Y con inteligencia Hablamos de la plaza de Toro Yo me he acercado A este espacio De hostelería Pero Parte de la restauración Que se ha hecho Del casco antiguo Es también bastante Respetuosa Con la fisionomía En fin Sabiote es un pueblo Se van haciendo muchas cosas Se van haciendo muchas cosas Que se le van anotando Que permite trabajar Y hacer cosas por él Todavía Sí, es que todavía está muy virgen Todavía está muy virgen Y realmente Bueno La pena que me da Es que este barrio De aquí abajo Cada vez se está quedando Más desértico Es decir Se está despoblando Se está despoblando Poco a poco Porque las casas No tienen ciertas Comodidades Entonces se van desplazando A los barrios nuevos De la entrada Pero bueno Si lo que queda Se mantiene tal como está O incluso mejor Es ideal Es ideal Porque Porque también Eso da tranquilidad Lo único Que yo echo Un poco de menos Es algunos servicios Algunos servicios más Es decir Que no haya Tanta dependencia De Úbeda Sino que Hay algunos servicios Que te hagan ser Autóctono aquí Sin tener que desplazarte Por necesidad Por necesidad Úbeda Muy bien Creo que Queda muy claro Vamos a ver Una de las habitaciones Muy bien ¿Qué número ha elegido? Pues la 202 mismo Por ejemplo Que es Capicúa Y ya Pues venga Vamos allá Si nos vemos Por este pasillo Ah sí A ver Porque estos son Los restos de las vigas Que quedaban De la casa Si esto Esto lo cogemos Yo de chiquillos Con la bici ¿Eh? Aquí hacemos La vuelta que damos ¿No? Y esta es un enfoque De la entrada Sí, sí, sí Ah, de la 202 Los carteles Son muy bonitos Todos Porque Están hechos a mano Con pan de oro Y la verdad Es que se cayeron ¿Quién es el artífice? Pues nos lo hizo Nos lo hizo La hija De De Manolo Moreno Muelo Estrinidad Ah Tiene unas manos Magníficas Sí, sí, sí La verdad es que sí Todas las familias Magníficas Todas tienen algún punto Sí, sí, sí Todos Bueno, vamos allá Si entramos en esta habitación Lo primero que nos encontramos Es el baño A la derecha Que en casi todo el edificio Los baños no Vamos, están bien Los justos Pero bien Pero se ha considerado Tener otros espacios Más grandes Bueno, a mí me da ganas De bañarme ahí Pues yo vengo limpio Porque para hacer televisión Hay que venir Aseado Pero que Estoy por Ahora al final del programa Hacer algo, ¿no? Sí, sí Una salita Una pequeña sala de esta ¿Esto qué es? Una almacenita No, normal Lo que ocurre Es que las puertas El diseño de las puertas Eran Fijándonos En la antigua almacena Le has puesto la celosilla, ¿no? La celosilla, sí Yo creí que era una almacena Y digo Ahí tiene que estar el jamoncete Los choricillos Las horzas con el lomo No, era una broma Oye, es muy castellana las puertas, ¿eh? Le habéis dado un toque Muy sobrio Sí Igual, sigo pensando Acogedor Y es verdad Elegante, ¿no? O elegante y acogedor Sí Bueno, ahora después te lo contaré Pero cuando vayamos Porque Todas las puertas que se pudieron recuperar Están puestas Me costan, me costan Todas las que estaban Se podían recuperar Se pusieron Ahora Y a las que no se Las que fueron nuevas Lo que intentamos darle Es cierto carácter antiguo Que no sé si Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Y si alguien piensa que no Pues que lo ponga por escrito, ¿no? Caramba, fíjate que cama Aquí sí A la hora que es Y que seguro que A más de uno le apetecería Echar una siestecita Porque Fíjate, ¿qué silencio? Vamos a ver Vamos a escuchar el silencio Evita los oídos O sea que Ninguno O ningún ruido Ni nada Qué bien se tiene que dormir aquí Aquí lo único Lo único Lo único que nosotros, por ejemplo Ya nos hacemos cargo Que es el sonido de las campanas De ese no respondes Bueno, sí Sí se consiguió que se pararan Desde las doce de la noche A las ocho de la mañana Qué considerada la iglesia No, porque es que Para nosotros que estamos habituados a ello Que toquen las campanas No nos afecta Pero Pero hay muchas personas que no Que les sirve de despertado Vamos Unos campanas dos Impresionantes, ¿no? Que tienen que estremecer las ventanas Sí, por eso te digo que Y entonces ya llegamos a un acuerdo Con el cura Para que pararan por lo menos eso De doce a ocho de la mañana Y el cura dijo que Sí Bueno Oye, me da ganas de sentarse aquí, ¿eh? Me voy a sentar Aquí podría escribir algún guion yo De televisión Caramba, qué bien Muy bien Esto Este es el repartidor De todas las habitaciones de guerra No, muy bien ¿Vale? Muy bien Son todas Y Y lo que te comentaba antes Siempre que había Una puerta Antigua Se ponía Ahí tiene el ejemplo Esta no se seca, ¿no? No Ahí tiene el ejemplo Dos puertas totalmente recuperadas Ah A ver, a ver Vamos a verlas Estas puertas son las de aquí, ¿no? Sí Sí La habéis trabajado a fondo, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, por eso te digo Porque estarían dañadas Estarían en un estado Lamentable Pero fíjate Cómo la habéis dejado Qué bien Qué sabor Y las otras tienen cierto O sea, habéis guardado el estilo, ¿no? Ese estilo castellano de la puerta Ahí se Están las Intentamos curecer Los tableros Con betún de judea Bueno, un tratamiento Que le hicieron Muy curioso Pero como lo Pero fíjate Como el toque Que tiene una puerta antigua Eso Los siglos que tiene eso Eso es muy difícil Eso es muy difícil Y aparte que Lo bien que están siempre Es que ni se descuadra Oye, pero las llamas son de verdad O son también de Son de verdad A ver Las llamas son de verdad Es que tenéis detalles de distinción Y que apetece Apetece disfrutar ¿Te parece que vayamos Al otro lado de la acera Venga ¿Eh? Sin dobles intenciones Y que veamos El otro La ampliación de este recinto Sí Tengo que coger Bueno, pues justo Estamos en la acera de enfrente Del Palacio de las Manillas Y este edificio Es de reciente cuño ¿No? Efectivamente Esto hace poco año Era una antigua fábrica de aceite Ah, es verdad Sí, sí, la recuerdo La recuerdo Recuerdo la ruina La ruina Que había aquí La ruina Que era un corral Poco más Un corral y poco más Poco más, sí ¿Y este edificio se ha construido? O sea ¿Vos estáis gestionándolo? Efectivamente Bueno, lo que ocurre Que lo único que estamos gestionando Ahora mismo Lo estamos dando vida Es a las habitaciones La cafetería Como empezó la crisis Nos hemos parado un poquito ¿Qué pasa? La gente en crisis No toma café No, pues que Como tenemos allí una También Digo, bueno A ver si ya se van pasando un poco Probaremos este tema Pero Pero A ver Tal vez a lo mejor Lo abra para Para este verano Como terraza Dicen que el sector turístico Se está recuperando, ¿no? Bueno, de hecho Yo no me puedo quejar ¿Qué tal ha ido la Semana Santa? La Semana Santa y la Primavera Han ido bien Bien, ¿no? Han ido bien ¿Quieres que vayamos a ver Alguna habitación? Sí, os voy a enseñar rápidamente Una habitación Porque Oye, que vistas tenemos Al Valle del Guadalquivir Es que increíble Maravilloso Estamos justo en la En la periferia De la muralla, ¿no? Estamos en la periferia De la ciudad La muralla está ahí ¿No, Manu? Sí, asómate y lo ve La muralla es esta, ¿no? Sí Asómate y lo ve Ahí tenemos Los lienzos de muralla Y el castillo Y el castillo que está ahí Paramba ¿Qué sitio? Sabió tener una villa Por descubrir, ¿eh? La verdad es que Falta mucha información Faltan carteles Desde el centro de Úbeda Que indiquen Que esto existe Y cómo venía hasta aquí Y falta Falta Mucho, mucho Mucha información Bueno, vamos a ver Pedro Mira La habitación, si te parece A Focus On la pain The only thing That's real The needle Tears the hole The old familiar Sting Try to kill it All away But I remember Everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the air Y esta es una habitación Tipo Tipo De la ampliación, ¿no? Efectivamente ¿Cuántas habitaciones hay aquí? Nueve Es que sumadas a las A las catorce Son veintitrés Y alguna cantidad considerable Sí, ya se nota Ya se nota Bueno, está lleno Muy bien La línea es básicamente la misma, ¿no? Sí, más o menos igual Y aquí la verdad es que Esto pasa por poner madera En las ventanas Y no poner plástico Que luego se bufa Y el mantenimiento que tiene Aquí da la fachada De aquí te asoma Y dice Manolo, un café Por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Y tú ya mandas a quien Tienes que mandar, ¿no? Perfecto Magnífico Oye, enhorabuena, ¿eh? Isa, ven para acá Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Esto me encanta, ¿eh? Gracias Habéis hecho un trabajo magnífico Los dos Gracias Y vuestro equipo de gente Que supongo que lo tendréis Y que... Sí, 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 maravilloso Está Rocio, mi hermana Las chicas que tengo Claro Y tenemos un equipo maravilloso Muy bien Muy bien Bueno, pues nos despedimos Tomando un cafecito Venga, vamos Venga Vamos, estupendo Habitualmente no sois vosotros Quienes atendéis la barra, ¿no? Esto es un detalle conmigo Ah, ¿no? Contigo y con todo el mundo Le tenemos esta deferencia O como lo quieras llamar Pero somos nosotros los que estamos Para mí es un lujo No una deferencia simplemente No, no, pues con todos Esto es una diferencia Pues con todos, con todos Estamos así Y atendemos al público Personalmente nosotros En cafetería, en el comedor En habitaciones Tengo chicas que la hacen La limpieza igual Pero estamos pendientes Del negocio Nosotros Pues mira, para despedir Yo voy a dejar el micrófono aquí Mejor sujetamelo tú Y... No te importa Sujetar el micrófono, ¿no? No para nada Vale Pues lo sujetas con mucho aire Y aceptaréis una crítica Del café con leche, ¿no? Pues no se admiten críticas Porque resulta Que Manolo es muy sivarita para el café Y entonces el café Es natural No lleva mezcla Con torrefactos Entonces resulta Que yo creo que No va a tener ninguna crítica Porque Manolo Es el primer sivarita Y luego tú Es decir Que te admito Que después seas tú Caramba, Manolo Es que lo ha cortado Es que es verduro Es la máquina Es la máquina Andando Que seáis muy felices Y tengáis ¿Eh? Iba a decir muchos niños No, ya no No, ya los tenemos Pero que tengáis Muchos otros niños De estos Sí Porque la verdad Que sabéis trabajar la hostelería Con mucha inteligencia No os gusta Hace falta empresarios como vosotros Pues muchas gracias a ti, Pedro Que eres maravilloso La próxima semana Estaremos en su calle Hay una pequeña caña Donde solemos parar Y no se caña Pa' luchar